Adelante con el móvil, bienvenido a Pasan Cosas. Adri, bueno, gracias, retomamos nuevamente el contacto. Estamos sobre Pedro de Vega y Gobernador Freire, lo que es el límite de Barrio Los Hornos, con también Barrio Don Bosco. Acá se han juntado una buena cantidad de vecinos, pedido principalmente de seguridad, entre otras cuestiones, también de, bueno, de iluminación que hace falta aquí en la zona, y también por el pedido de lo que es más patrullaje en la zona, para evitar estos robos. Vamos a agradecerle a la gente que está aquí reunida con el comisario de la Comisaría Novena, que está aquí en estos momentos dialogando con los vecinos, mostrándole la denuncia que han realizado, y bueno, y todos los reclamos que mencionábamos al principio. Bueno, señora, estamos en vivo para el que de Santa Fe, son un montón de cosas que están reclamando, más allá de seguridad. Un montón de cosas, vivir tranquila, descansar a la noche, no es posible que suene la alarma de mi vecina, y uno se tenga que despertar, y estar con miedo adentro, porque no podés salir, porque sos una persona que vive sola, no podés salir, y así es continuamente sentir los ruidos que van, que vienen con todas las cosas acarreando, y no podés hacer nada, no podés hacer nada. Y está sabiendo, y la policía, ¿vos lo llamás? Sí, bueno, viene a media hora, sí, pero ya se llevaron todo. Eso es lo que pasa. Y la luz, no hace cuánto que la están pidiendo, es una oscuridad que no se puede más. Desde marzo que tenemos reclamos, todas las semanas hacemos dos o tres reclamos, porque es totalmente oscura esta zona. La boca de lobo, ¿no? ¿Qué? La boca de lobo. La cuestión es que está pedido como de urgencia, pero seguimos esperando. Desde que empezó la pandemia, y no tenemos luz, es una boca de lobo. La de los robos se gana a toda hora. A toda hora. Mira, yo tengo miedo porque ella hasta me dijo, me voy a ir, me voy a ir de mi casa, me voy a ir de mi casa, porque no es posible que ella tenga que soportar que le entren en el tapeado, con todos los que quieren, y le roben. Hace evaluado, ¿no? Jugarte del barrio, grita. Ahorita, yo ya puse alarma, con la alarma todo, entraron dos veces más, se subieron a los techos, los vecinos dicen que le han robado cosas, y es muy inseguro, porque vos decís, ir a la comisaría y que te digan que no te pueden tomar la denuncia, porque solamente sonó la alarma, ya no tenés seguridad de nada. Llamar a la policía y decir, están robando, lo estamos viendo, y no es que llamamos uno, a veces llamamos diez, más o menos, y que vos llamabas por teléfono, y vengan, treinta o cuarenta minutos demoren en venir, y que nosotros mismos tengamos que indicarle de dónde se están llevando las cosas, no es justo. Entonces, a uno le da muchísima inseguridad, y se hace sentir que no podemos seguir así. Si alguien no hace algo, estamos totalmente dispuestos a cualquier cosa. Estamos desprotegidos, estamos desprotegidos totalmente, porque de las diez y media, con total impunidad, diez y media de la noche, llegándose cosas, abriendo un portón, dejando abiertos, quemando, a la madrugada, vos te imaginás que salgan, se meten ahí en el pasillo, y se les salen, y le roban todo el celular, y ponen la cartera, lo que es muy temprano. Sí, es cierto. No, miedo tenemos, por ejemplo, yo tengo a mi hijo, que tiene horario rotativo, entra a las seis, o sale a las seis de la mañana, tenemos que estar ahí, o yo, mi marido, esperar que él abra, cierra el portón, porque justamente ante noche, ahí se iba a seis menos veinte, perdón, el otro día, y él le tenía miedo, escucho voces, escucho voces, no salgan a nosotros, tenemos que estar esperando todo eso, y aparte a mí me entraron por el punto, también, porque ahí es una voz también, se los vio por ir a ver, y ahí encontré el equipo de música, en un, ahí en una mudra, en la vuelta, gorrociada, también tienen como un aguantadero, ¿viste? No, nunca taparon el basural, porque en realidad, cuando se taparon las cabas, nosotros peleamos, para que no se instalaran, ni se una villa, los dueños de los terrenos de ahí, que algunos son de la municipalidad, otros de la provincia, y otros que son de, ¿cómo que se llama? El que tiene los carinos, y qué sé yo, tendrían que acercar, para que no se metan, pero bueno. Ah, denuncia señora, como que, ¿qué le dicen cada vez que van a la comisaría? A mí gracias a Dios, no me han robado hace muchísimos años, porque fue suerte todavía, pero viste, cada vez se van saltando más, y un día me va a tocar, yo estoy ahí a mitad de cuadra, al frente de ella, pero a ellas le entran por atrás, de las zonas del marco. En el término de un año, entraron dos veces, a romperme el auto, rompieron vidrio, se llevaron batería, esta última vez, que hace poquito, un par de meses, una de las personas del frente, una de las personas del frente, sintió ruido, en una casa, porque estaban haciendo también una entrada, en una casa, y al hacer ella, prender luz, hacer ella, como saben, que se veía, saltaron el papel en el que estaban, y encontramos tirado en el piso, herramientas, y cosas que había dentro del auto, no se puede seguir más en esta situación, Yo la denuncia la hice las dos veces, por distintas razones, primero, un poco por lo del seguro, un poco por, pero es increíble, porque el daño es muy grande, y a veces casi irreparable, porque... Bueno, Adri, ese es un poco el panorama, ¿no? Ahora, en este momento, estamos llevando en imágenes, cómo los vecinos están mostrando la cantidad de firmas, porque han realizado un pedido, ¿no? A la policía de la Comisaría Novena, que están entregando en estos momentos, un petitorio, ¿no? Para mayor seguridad y mayor patrullaje en la zona. Bueno. Así que, bueno, eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos, los vecinos comentando la situación de la cantidad de denuncias, y cómo se encuentran en este caso Barrio Los Hornos, con respecto al tema seguridad. ¿Podríamos escuchar un poquito ese intercambio de opiniones, Juli? Dale. La otra 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 otra, pero esta es la merminosa, esta es una voz que se llama a los cortes, la posición un poco más me lleva a mi presa, y no se ocupó de ir a estar al Yolo. Bueno, ahí está, un poco el comentario, ¿no? De los vecinos con el comisario. Con el comisario de la Novena. Sí, exactamente. Así que, bueno, es una situación que se repite, lo mismo sucedió en la guardia, lo mismo pasó en Barrio Roma, también los vecinos de Barrio Leder, que también estaban en la misma situación, zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, son diferentes marchas que se van dando, ¿no?, en la capital provincial, con temas de seguridad, que es hoy uno de los focos que está, obviamente, preocupando a todos los vecinos, y en este caso, como comentábamos, la gente de Barrio Los Hornos, también de Barrio Don Bosco, por eso se han reunido aquí, y tienen esta reunión, ¿no?, esta reunión con el comisario de la Novena, para, bueno, plantearle justamente todos esos inconvenientes, y, bueno, tratar de buscarle una solución al respecto, ¿no? Esto es Pedro de Vega y Freire, Julio, donde estás en estos momentos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pedro de Vega y gobernador Freire. Una zona donde habitualmente se dan una enorme cantidad de robos de todo tipo, arrebatos, entraderas, rotura de vidrios a los vehículos, bueno, como comentaba, la gente no pueden salir a tomar el colectivo, estamos a tres cuadras de Facundo Subiría, una de las calles, una de las avenidas más importantes de la ciudad, el tema de tomarse colectivo se le hace muy complicado en horas de la fiesta, y, bueno, y es lo que sufren a diario los vecinos, que, bueno, han tomado la decisión de decir basta y por eso están manifestándose en estos momentos en esta esquina de gobernador Freire y Pedro de Vega y, por otra parte, no, las autoridades policiales, en este caso de la Comisaría Novena, que se han cercado aquí hasta el lugar para, bueno, dialogar con los vecinos e intentar llegar a una solución, ¿no? Ha estado la guerra de bosque parece no tener fin por esta zona de Los Hornos y también de Barrio Don Bosco. Sí, y es una lástima también escuchar a vecinos diciendo que se quieren ir del barrio, ¿no? Después de tanto tiempo que viven ahí, que además eligieron estar ahí, que se nota que son, porque acá estamos hablando de personas, Juli, que hace mucho tiempo son del barrio, ¿no? Son personas que se nota que la están pasando muy mal, ¿no? Que ya no entienden y ya no soportan esta situación que están viviendo. Sí, exactamente, estamos hablando de familias que hace muchísimo tiempo que están aquí y que prácticamente se han criado, que han formado su familia, que sus hijos, ¿no? Se están criando en los barrios y que lamentablemente están viviendo esta situación y que, como decía una una de las señoras al inicio del informe estaba evaluando mudarse, ¿no? Es triste, ¿no? Que una persona después de tantos años aquí en el lugar por cuestiones de inseguridad tenga que pensárselo, sobre todo por la protección de su familia a irse a otro barrio, ¿no? Y al no encontrar una solución. Julián, gracias. Un abrazo grande. Juli Brochero, desde el móvil en estos momentos en Barrio Don Bosco donde hay un reclamo de vecinos cansados por la inseguridad. 24 minutos pasan de las 5 de la tarde. Innovación y análisis en profundidad. Airedigital.com Mantenete informado. Las noticias primero siempre. Ahora dice sorprendente noticia. Ahora.